Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien desde donde sea que nos estén viendo. Bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y bueno, quiero comenzar este criptoanálisis semanal con la noticia de última hora que incluso me ha llegado así como una bomba justo antes cuando estaba tratando de arreglar todo para esta grabación. La SEC acaba de rechazar, mucha atención, por segunda vez la petición de los gemelos Winkle Boss quienes habían tratado de proponer listar un fondo de Bitcoin dentro de su propia plataforma que para los que no conocen se llama Gemini. Ellos pues fueron muy famosos o son muy famosos dentro de todo este ámbito cripto precisamente por esta plataforma porque son muy emprendedores dentro de esta tecnología y también pues porque tuvieron sus líos anteriores con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Entonces la principal razón por la que la SEC acaba de rechazar la petición de los gemelos Winkle Boss es porque considera que el mercado del Bitcoin todavía es altamente volátil y susceptible al fraude ya que el 95% de todo el mercado Bitcoin, eso lo leí por acá, sí aquí, está siendo transado en estos momentos por plataformas de intercambio por fuera de los Estados Unidos y entonces la agencia siente pues que no puede controlar todo este mercado. Así que esta segunda vez pues otra vez a los pobres gemelitos no les da como ese sueño de poder tener su propio fondo dentro de su plataforma Gemini, pero ellos todavía en estos momentos de acuerdo al anuncio oficial tienen el derecho de apelación si obviamente desean utilizarlo. Esperemos saber pues cuál va a ser entonces su reacción ya que como les digo esto pasó en cuestión de horas y pues todavía hay mucha información que se está desarrollando. El punto positivo de este anuncio si digamos queremos ser un poco optimistas en estos momentos es que la SEC enfatizó dentro de su decisión que todo este anuncio no quiere decir que ellos estén en contra del Bitcoin o de la tecnología de blockchain. Ellos dicen que todavía hay mucha manipulación sobre todo en el mercado exterior, es decir por fuera de los Estados Unidos y que ellos como agencia reguladora deben velar por prevenir fraudes o malas prácticas para proteger a los inversionistas. Eso es básicamente como su función y basados en esa función es que han tomado esta decisión pero no tiene nada que ver con críticas digamos al aspecto técnico del Bitcoin o el trasfondo también del blockchain y este anuncio pues entonces cómo deja parado al Bitcoin que me imagino que es la pregunta del millón en estos momentos para todos ustedes. Bueno, luego de obviamente haber tenido este gran salto por dos semanas consecutivas en las que pues estábamos viendo estos incrementos enormes que estaba teniendo la moneda pues que incluso le permitió romper este nivel bajista de tendencia que tenían los 7800 aproximadamente entonces obviamente todo el mundo estaba esperanzado y bueno muy optimista con el futuro del Bitcoin y ¡pum! ahora tenemos entonces esta bomba que ha hecho que la moneda en cuestión de 4 horas haya caído un 5% como ves aquí en la gráfica pasando de los niveles de los 8300 a los 7900 aproximadamente como puedes ver ahí. Entonces, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Pues yo proyecto que obviamente esta caída puede profundizarse un poco más cuando el mercado asiático pues despierte con esta bomba en las noticias y como siempre pues el pánico pues va a hacer mover a todos los vendedores que van a querer tratar de proteger su portafolio aunque para ser honestos si lo vemos digamos desde el punto de las velas de una hora yo me esperaba una caída mucho más grande incluso en estos momentos pero no ha sido así vamos a ver entonces a ver qué pasa ya cuando todos los asiáticos se levanten y vean pues esta noticia Ahora, ¿cuánto más puede caer entonces la moneda? Ahora, en realidad eso no lo sabe nadie ya que pues frente a este tipo de noticias pues no hay en realidad ningún tipo de análisis técnico que valga pero lo que sí podríamos hacer es ver cómo se comportó el Bitcoin en marzo de 2017 que fue cuando la SEC rechazó por primera vez esta petición de los gemelos entonces en marzo del 2017 vamos a ver rápidamente acá en la gráfica que ves aquí pues efectivamente luego de esa decisión como ves acá pues sí tuvo una corrección pero lo interesante de todo esto es que luego el mercado de esta caída que tuvo la moneda reaccionó y bueno pues el resto entonces es historia porque pues como todos sabemos pues comenzó a tener todo este crecimiento pues que es el que efectivamente llevó la moneda luego en diciembre y en enero a tener estos niveles récords por eso es que en estos momentos pues yo no recomiendo sinceramente a nadie de los inbemaníacos invertir o entrar en Bitcoin y más bien lo que yo haría es decir si fuera tú aunque recuerden pues que esto no es ningún consejo financiero pero lo que yo haría es que voy a estar observando muy detenidamente cuánto más va a caer si el Bitcoin en estos momentos para empezar a establecer qué niveles de soporte me puede dar y cuando ya vea una recuperación en los próximos días pues ya puede darme como una mejor señal de entrada ahora en el mediano plazo entonces como les vengo comentando pues a pesar de esta noticia y esta caída pues yo todavía sigo muy optimista por lo siguiente primero porque precisamente pues por este comportamiento anterior que les mostraba en marzo del 2017 pues luego de ese anuncio pues efectivamente tuvo una corrección pero luego otra vez que ya pasaron digamos estas aguas de rumores la moneda consolidó una posición alcista pues que lo llevó entonces a esos niveles récord de los 19.500 y eso pues no lo podemos olvidar porque a veces tendemos a desconocer o pasar por alto en momentos como los de ahora de esta coyuntura de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos mire que están rechazando el Bitcoin y terminamos por desconocer lo que ya ha sucedido anteriormente que nos puede dar como muchas señales y muchas claves de por dónde puede ir el mercado una vez ya pase como toda esta turbulencia de estas noticias segundo que este fondo de Bitcoin ETF bueno como lo queramos llamar no es el único que ha sido propuesto en realidad por la SEC es decir ya ha habido otras compañías o otros intentos también de hacer lo mismo se ha estado como vendiendo que esto digamos del Bitcoin ETF es como la única esperanza que le queda al Bitcoin o incluso el mercado cripto para poder resurgir cuando en realidad eso no es cierto en estas noticias se está mezclando peras con manzanas y me parece que es muy importante pues que hagamos entonces toda esta aclaración a ver existe en la actualidad tres grandes propuestas para crear Bitcoin ETFs o este tipo de fondos la primera pues fue efectivamente la de los gemelos de Gemini que pues claramente pues como vimos hoy pues no pudo prosperar pero quedan entonces dos más que todavía están siendo evaluadas por la SEC y que tienen unos destinos o finalidades completamente distintas o por lo menos dos grandes propuestas de acuerdo al tamaño de las empresas de quienes los están en estos momentos solicitando hacia la SEC la primera es la propuesta de la alianza entre las firmas Bank, VanEck, Perdón, SolidX y pues en esta alianza que están haciendo con la CBO es decir esta alianza que están firmando acá estas digamos estas tres empresas estas tres firmas y obviamente hay que recordar que esta CBOE para los que no saben pues es en realidad el mayor trader de futuros y opciones en el mundo entonces obviamente le ha dado un peso muy importante que tal vez no lo tenía la propuesta de Gemini para lo que puede venir entonces frente a esta decisión y ellos lo que están puntualmente proponiendo es que quieren tener un fondo basado en Bitcoin que se pueda comercializar en la bolsa de Nueva York eso es básicamente como la propuesta y esta propuesta pues fue básicamente la que yo les estuve comentando hace dos semanas que ya fue recibida y está siendo evaluada por la SEC pero todavía ni siquiera hay una fecha de anuncio oficial algunos han estado hablando como por ejemplo ves aquí en este artículo que no que es que el 10 de agosto de este año es cuando supuestamente la SEC va a anunciar si finalmente aprueba o no esta decisión pero yo en realidad pues estuve leyendo el documento oficial de la SEC y esa fecha yo no la vi por ningún lado y lo que veo es que más bien existe es como una especulación o tal vez digamos alguna confusión de antemano si alguien pues se da la tarea y si anda también como sin mucho que hacer como yo y se pone a leer un poco el anuncio oficial de la SEC y si encuentra de pronto alguna fecha que yo no encontré pues les agradecería como para compartirla con toda la comunidad pero vuelvo y repito yo no vi esa fecha por ningún lado y la otra propuesta es que la firma dirección que a quienes desde enero vamos a verlo aquí desde enero de este año ellos estuvieron haciendo la propuesta esta es la otra firma que les digo es decir la tercera sí que hace una propuesta y ellos enviaron la petición a la SEC para comercializar no solamente digamos un fondo de Bitcoin ETF sino cinco tipos de paquetes accionarios entre sus clientes todos basados en el activo del Bitcoin pues con rendimientos entonces que son digamos muy distintos de acuerdo a la valoración diaria unos son 1x otros 1.x otros 2x de acuerdo a ese rendimiento diario para los que saben un poco más de estos instrumentos financieros pues digamos de la bolsa pues saben de qué les estoy comentando pero entonces como ves en rasgos generales pues estamos hablando de tres propuestas que son completamente diferentes y esta petición de dirección pues es la que está siendo entonces pospuesta hasta septiembre y no la de CBOE que era la que les estaba comentando anteriormente porque estuve viendo digamos en los comentarios de los videos o incluso en nuestro grupo de Telegram que decían no es que se acaba de posponer entonces la fecha por parte de la SEC pero pues no tenía nada que ver porque como les digo pues estamos hablando de tres propuestas completamente diferentes y pues vuelvo y repito necesitaba hacer esa aclaración porque pues efectivamente vi mucha confusión sobre ese tema ahora otro punto que también me gustaría aclarar es el siguiente sea en septiembre que la SEC apruebe o no apruebe la digamos esta propuesta de dirección como les digo o incluso que apruebe de una vez las dos es decir la de dirección o la de la CBOE con el grupo de VanX Solid X lo cierto es que ninguno de estos y esto es mucha atención con esto ninguno de estos instrumentos financieros van a estar listos para operar digamos ahí mismo en septiembre o en agosto cuando sea que supuestamente los van a aprobar ni mucho menos este año se espera que de al darse digamos este tipo de aprobaciones oficiales por parte de la SEC arranquen para el primer trimestre del 2019 es que también he visto muchos comentarios que no que es que ya esto va a arrancar este año y pues en realidad están desconociendo todo ese engranaje logístico detrás de este tipo de modelos financieros para que operen pues obviamente se van a necesitar muchos esfuerzos legales operacionales alianzas entre otras empresas que sean como proveedoras de todo ese tipo de servicios financieros programadores e incluso pues muchos recursos para mover todos estos proyectos para efectivamente crear todo este fondo y eso implica pues obviamente mucho dinero pero también mucho tiempo entonces eso no es como mover un botón no sé en algún lado en la bolsa de Nueva York y decir listo ya comencemos a vender activos basados en Bitcoin la cosa es un poco más compleja y a veces pues como que desconocemos todo eso que hay detrás sobre todo que por ser los primeros tanto la SEC como las firmas involucradas pues van a evitar cometer errores que terminen acabando el terreno avanzado ya hasta este punto pero bueno toda esta explicación es para decirte lo siguiente y es que luego que pase ya todo este temor y esta confusión que haga pues caer mucho más el Bitcoin por estos días pues en realidad tú puedes aprovecharlo ya que pues vas a comprar una moneda mucho más barata y ya luego que pase como todo este humo pues otra vez el mercado va a estar hablando de cosas positivas y siendo mucho más optimista sobre todo a mediados de septiembre que es cuando se espera entonces el anuncio oficial por parte de la SEC si finalmente prueba o no la propuesta de dirección de su propio Bitcoin ETF la gente en realidad se va a olvidar de lo que pasó hoy como ya lo hizo en marzo de 2017 nadie habla de ese rechazo que hubo por parte de la SEC y pues va a estar entonces comprando nuevamente para aprovechar entonces el mercado alcista con una ilusión nueva se van a acordar de mí de este comportamiento del mercado que por cierto otro cuento que también me gustaría aprovechar para aclarar en estos momentos es que como les decía algunos piensan que supuestamente esto de las ETF sería como la salvación para el mercado cripto porque es algo nuevo algo que no tenemos en el mercado pero lo que no digamos todo el mundo sabe es que ya tenemos este tipo de instrumentos así que tampoco es que digamos sencillamente de esto es que depende la suerte del Bitcoin para los que no conocen les presento el fondo digamos de inversión o de fideicomiso del Bitcoin que se llama con sus letras en inglés GBTC y esto básicamente es como un instrumento en el cual tú puedes en estos momentos comercializar a través de cualquier broker o cuenta de inversión entonces yo me imagino que algunos están como tratando de saber bueno pero cuál es la diferencia entonces entre este tipo de instrumento financiero y lo que están proponiendo estas firmas bueno honestamente es que este GBTC es lo que se llamaría en inglés como esos sistemas de OTF que son como sistemas multilaterales que no son tan sofisticados o digamos se prestan mucho para el tema de la especulación ya que pues como que permite la entrada a muchos actores de dudosa procedencia y pues como que no existe entonces un control exacto sobre todo digamos en esas dinámicas de dónde provienen entonces los fondos de este tipo de inversiones lo cual pues obviamente genera mucha desconfianza a la inversión institucional y es por eso pues que entonces se quieren crear este tipo es decir estas firmas que están proponiendo eso por parte de la SEC pues quieren crear entonces estos fondos ETF ya que pues en un con unos instrumentos mucho más organizados y sofisticados con grandes controles tanto gubernamentales como también del mismo mercado pues van a garantizar entonces mejores niveles de transparencia y eso pues va finalmente a traer mucho más mercado sobre todo el de afuera los que no están en el mercado cripto pero pues quise hablarle en realidad de este GBTC porque quiero que tal vez nos puede servir como para proyectar lo que puede pasar con el mercado digamos en estos momentos frente a las decisiones entonces que se pueden dar en los próximos días no solamente con lo que ocurrió hoy sino también con las que se esperan entonces en septiembre encontré una gráfica muy interesante en Twitter que muestra un comportamiento pasado del GBTC muy valioso en estos momentos yo creo que para nuestro análisis esta línea que ven acá que tiene el 1 es básicamente la paridad con cada dólar de Bitcoin que tiene GBTC que respalda pues entonces el precio de su acción y eso es básicamente como la línea base para establecer finalmente su valoración de mercado esta línea de puntos acá que ves en la mitad esta nos indica la fecha pues del anuncio oficial por parte de la SEC de si finalmente aprobado o no en ese momento entonces como ustedes pueden darse cuenta pues desde enero cuando ya se iba acercando mucho más la fecha de marzo pues obviamente el precio la valoración de esta acción empezó a caer mucho más porque la gente pues tenía la esperanza que con una posible aprobación en ese momento del fondo ETF pues ese nuevo instrumento ese nuevo fondo pues iba a ser un mejor instrumento mucho más sólido más organizado más seguro y pues como nunca ocurrió entonces pues obviamente luego de esta caída que tuvo posteriormente a marzo nuevamente se disparó porque pues finalmente era la única alternativa que tenían en ese momento pues dada obviamente el rechazo por parte de la SEC en estos momentos lo interesante es que su precio ha aumentado como puedes ver aquí en esta gráfica de TradingView y pues obviamente nos indica que como las personas sienten que en estos momentos pues la existió este rechazo por parte de la SEC pues se aferran entonces al único instrumento disponible en estos momentos para hacer este tipo de movidas con el Bitcoin no dentro del mercado cripto sino ya digamos en el mercado bursátil entonces lo que yo les recomendaría a las personas pues que están tal vez interesadas en un mediano plazo digamos en invertir en este tipo de fondos es que continúen observando entonces este este instrumento de GBTC ya que pues puede ser finalmente un gran indicador tanto en finales de agosto como mediados de septiembre para medir entonces el optimismo de la comunidad ya que pues si empieza a caer considerablemente pues eso significa que entonces hay un cambio de percepción donde entonces ahora los inversionistas van a pensar que efectivamente la aprobación puede ser mucho más cercana a lo que en estos momentos pues existe porque como ves pues hay un incremento enorme que nos está mostrando que la gente dice no esto esto de la SEC no va para ningún lado y mejor me quedo entonces en este mercado bueno eso es todo lo que tenía por ahora con relación a esta noticia bomba número uno pues que como les digo estalló hace un par de horas y mis pensamientos entonces sobre lo que está lo que puede suceder en estos momentos con el Bitcoin sobre todo a mediano plazo desde aquí les digo que tranquilos que después de toda esta confusión otra vez vamos a estar en un digamos estamos en un proceso de recuperación así que pues si tú eres en realidad un inversionista a largo plazo ni siquiera vale la pena que vendas tu Bitcoin o que te preocupes por estas movidas porque vuelvo y repito como nos dimos cuenta en marzo del 2017 la moneda tuvo esta corrección que estamos viendo en estos momentos pero luego pues se disparó como lo vimos en diciembre me hubiera gustado en realidad hacer un poco más de análisis técnico del Bitcoin y pues obviamente también de algunas monedas pero como este mercado está en estos momentos sinceramente eso es como echarles un cuento chino a todos ustedes y la verdad pues no me quiero prestar para eso más bien en la transmisión en vivo de este sábado cuando ya las aguas estén como un poco más calmadas voy a tratar entonces de hacer como un análisis técnico tanto del Bitcoin y de tus monedas favoritas que les parece creo que puede ser una mejor propuesta muy bien y quiero entonces despedirme con la siguiente gráfica de la acción de Facebook que también tuvo una bomba financiera en el día de hoy como pueden darse cuenta cayó en su nivel más bajo en el día de hoy en un 20% y finalmente terminó cerrando en un casi un 19% de pérdida lo cual en realidad si lo vemos desde el punto de vista anecdótico es como muy paradójico ya que como les venía diciendo pues los gemelos Winklevoss y Mark Zuckerberg el fundador de Facebook pues se pelearon precisamente por esta plataforma y hoy son los grandes protagonistas de las noticias financieras pues más importantes del día ahora la última vez que una acción cayó tanto en un día bueno obviamente hablando de las empresas grandes de los Estados Unidos fue la de la tabacalera Philip Morris que cayó un 20% en abril de 1993 y ellos lo denominaron como el Malboro Friday o bueno el viernes de Malboro y pues hoy parece entonces ser como el jueves de Facebook y esto tiene muchas cosas en común de hecho cuando salió la acción de Facebook pues no sé si recordarán pero se vendió muchísimo como esta idea sobre todo a los inversionistas que el consumo de su producto es decir de su plataforma pues estaba como fundamentado en la adicción de los usuarios de estar como pegados ahí a esa red social y por tanto pues iban entonces a estar consumiendo como toda la publicidad que les iban enviando lo mismo obviamente se vendió en su momento con el tabaco pero los escándalos recientes digamos de las noticias falsas del mal manejo de la información personal de los usuarios sobre todo a terceros y un cambio generacional que nos está mostrando pues que en realidad las nuevas generaciones pues no están muy interesadas en esta red social porque no nos digamos mentiras Facebook se ha vuelto como esa red social más bien como para los papás de nosotros pero las nuevas generaciones les gustan otro tipo de plataformas que tienen mucho mayor crecimiento en estos momentos además pues porque ha perdido mucha creibilidad precisamente por todas las noticias falsas que se ven diariamente en esta red social todo esto ha golpeado enormemente el nivel de ingresos de Facebook ya que no tiene el mismo número de usuarios de hace tres años lo cual se traduce entonces en esa reducción de la cantidad de empresas que están dispuestas a poner su pauta publicitaria en esta red de hecho yo considero que esa decisión de Facebook de permitir nuevamente la publicidad cripto en su plataforma pues obedece como más bien a una medida desesperada para tratar de buscar mucho más ingresos a sus inversionistas que están reclamando pues precisamente por estas pérdidas desde mi punto de vista Facebook en estos momentos necesita hacer una reestructuración muy profunda si realmente quiere sobrevivir en este mercado pero bueno eso es una discusión para otro video pero como puede entonces afectar toda esta situación al mercado cripto la semana pasada estuvimos viendo como Netflix había también afectado muchísimo el índice Nasdaq cuando tuvo esa caída porque pues había registrado una caída también en su número de usuarios entonces vimos como luego el mercado Bitcoin estuvo creciendo en paralelo en estos momentos básicamente está sucediendo algo como a la inversa es decir el Nasdaq ha podido recuperarse y pues tenemos por el otro lado entonces un Bitcoin cayendo así que pues parece que en realidad existe como una relación inversa entre estos dos mercados recordemos que como les estuve comentando que estos dos mercados pues están muy relacionados porque pues sus usuarios finalmente tienen características muy similares primero pues les gusta la tecnología segundo la entienden obviamente y pues sobre todo que son como muy arriesgados con nuevas formas de invertir con nuevos proyectos de inversión porque precisamente pues tienen una naturaleza innovadora o emprendedora entonces pues para ellos es mucho más fácil digamos los moverse desde Nasdaq a luego el mercado cripto porque pues entienden toda esta dimensión tecnológica y pues de acuerdo a su conveniencia pues van flotando de un mercado a otro así que pues lo que te recomiendo entonces también como les venía diciendo con los otros índices es que cuando veas este tipo de comportamientos por ejemplo de subidas o de caídas pues en situaciones obviamente normales del mercado cripto no como la de hoy pero digamos esto puede ser también un muy buen termómetro ya que pues para el futuro digamos en tus análisis pues podría como anticiparte es decir si ves que hay una caída como la que tuvimos la semana pasada de Nasdaq efectivamente te puede mostrar como digamos una proyección en las siguientes horas o días de lo que podría suceder entonces con el Bitcoin ya que como les digo pues finalmente en el mercado pues el dinero pasa de un lado para el otro y entonces esto sería un buen indicador para tu análisis de proyección del mercado cripto muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en el día de hoy y bueno y ahora les toca entonces a ustedes cuál es su apuesta del precio del Bitcoin para la próxima semana piensan que va a caer o que va a subir voy a estar esperando todos tus comentarios como siempre en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania antes de despedirme quiero comentarles que en el grupo de Telegram pues me han manifestado que les sale un poco caro el tema del envío del dólar en el concurso que estamos haciendo del cripto sorteo y pues yo los entiendo en realidad o sea no hay ningún problema pero como me da pena en estos momentos con la gente que ya ha hecho su depósito para concursar este sábado lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer el sorteo efectivamente este sábado con la gente que pueda y bueno y obviamente que quiera participar y para hacer la bolsa mucho más grande o mucho más atractiva yo voy a poner 10 dólares de Ethereum pues para los interesados por cierto hay plataformas como por ejemplo Coinbase Pro o también Kraken que en donde tú puedes hacer este tipo de envíos de Ethereum completamente gratis pues para que lo tengas en cuenta si realmente estás interesado en participar así que pues ojalá muchos puedan sumarse entonces a este cripto sorteo de este sábado donde pues también voy a estar entonces como les comenté haciendo análisis técnico del Bitcoin y de todas las monedas más populares y bueno también de las que obviamente ustedes estén interesados dentro de todo este análisis así que si quieren entonces que yo les analice digamos alguna moneda específica pues déjame tu comentario también aquí abajo y las de mayor votación pues estarán entonces en la transmisión que por cierto pues va a arrancar a las 10 de la mañana hora centro de Colombia y de México DF y 4 de la tarde en España así que pues los espero a todos como siempre ah y recuerden también regalarnos un like y compartir entonces este video en tus redes sociales para que más amigos pues puedan beneficiarse de este tipo de análisis y no olvides darle click aquí también a donde dice suscribirse pues para que formes parte de nuestra gran familia Invemania muchas gracias por tu atención y apoyo y nos vemos este sábado chao y nos vemos